Vale, ahora si mezclamos todo, ellos también están, las setas, los campiñones, aquí también, estamos volviendo ya todo al centro. Vale, ahora vamos a pedir un poco de vino, vale, el vino va a ser dos cosas, va a enfriar los ingredientes para que no se quemen, pero sobre todo va a ser otra vez un demi-gras, el otro día explicamos lo que era, todo lo que se está pegando al fondo de la paella, con la cambio de temperatura, todo eso se levanta y le da muchísimo sabor. Para la paella de maris, la más delicada es vino blanco, es 125 milenititos, es mitad de casa, vale, y ahora quieres, eso es, esta receta se puede hacer tanto con vino blanco y vino tinto, pero a mí me gusta más con vino tinto, vale, aquí es un poco de vino tinto, y esta sí o sí con vino tinto, sí o sí, porque el paso es carne. El tema de la paella es, es lo que digo, o sea, los mismos pasos, pero dependiendo de la zona, se hace con los ingredientes locales, por lo cual esta paella se podría considerar una paella más del interior, ¿por qué? En el interior del país hay sabores más fuertes, tenemos lo que son las gallinas, las setas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? En la costa, tiene marisco, ¿vale? Y yo me quedé aquí y no me dijo nada. Y los vinos de los vinos secos normales. Vinos secos normales. Ahora vamos a dejar que todo el vino se evapore y que vuelva a llegar al punto de freír. Esto que tú vas a hacer, ¿por qué le he querido? Por campo. ¿Es que tú te agachas? ¿Puede venir? ¿De la caída que hay un poco más importante para hacer la paella? La caída de la paella. ¿Vale? 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 La caída de la paella. ¿Vale? ¿Vale? La caída de la paella. ¿Vale? 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 Yo como mucho, cocino mucho arroz, pero nunca te preparamos para mí. Bueno, siempre hay una primera vez para todos. ¿Esto va? ¿Sí? Ya se escucha como si estuviera subiendo. ¿Te faltó un poquito más? Ya casi está. ¿Esto se escucha? ¿Esto es un sonido? Exactamente. Ah. Esta no. Esta está muy caldosa. Os puso un poco más de vino que el resto. Ahora el mío sí ya suena. Sí. 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 Si le pones vino tinto al marisco